Desde Cochabamba para Bolivia y las naciones del mundo, este viernes 3 de febrero de 2017, en la noche de Shabbat. Estaremos en un tiempo especial, junto a nuestra hermana Teresa Ivanovic de Claure, esposa de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. Sí, en vivo y en persona, desde el Auditorio de la Calle 16 de Julio, Cochabamba, Bolivia. No puedes faltar, tu cita de amor en cada Auditorio en Cristo viene a partir de las 7 y media de la noche.